Dudo que el amor pueda hacer daño, dudo del intento renunciado, dudo de la inteligencia cuando piensa en crear destrucción. Dudo de la paz que se negocia, dudo de valer por nuestras cosas, dudo de cualquier verdad para que no detenga mi pensar. Extiendo mis brazos al cielo, mi credo tan solo es amar. Atrás dejen la dole a un té, tempestad. Creo que no he dicho suficiente para hacer conciencia del presente. Creo que de nada sirve el agua si es que no hay sed. Creo en un sentido más profundo, como el motor del nuevo mundo. Creo que ha llegado el tiempo de entregarnos a su corazón. Extiendo mis brazos al cielo, mi cremo tan solo es amar. Atrás dejen la doliente empezar. Dudo de la paz que se negocia, dudo de valer por nuestras cosas, dudo de cualquier verdad para que no detenga mi pensar.